¡Abajo la corrupción! Cientos de pobladores de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, Aupa, salieron en marcha de protesta en contra del alza de los precios de los productos de primera necesidad, así como la anulación del Decreto Supremo 282 del Ministerio de Economía y Finanzas, que pone en riesgo la titularidad de las viviendas que ocupan estas personas, que en su mayoría fueron por invasiones. Andrés Mamani, presidente de Aupa, señala que exigen que se apruebe la ley de la formalización de la propiedad informal presentada por el congresista Yondi Lescano y a la cual se opone el Ministro de Economía. Estamos rechazando el Decreto Supremo 282 que quiere de una u otra manera apropiarse de las viviendas de todos los pueblos jóvenes, así mismo estamos en contra del alza del costo de vida para que se electrifiquen todos los pueblos y fundamentalmente que el Congreso de la República promulgue el proyecto de ley presentado por el congresista Yondi Lescano. De una u otra manera se va a atender lo que es la Ley 29.231. En ese sentido esperamos que hemos presentado un memorial al señor Presidente de la República, como también al Ministro de Economía, de igual forma al Presidente de la Comisión, el señor Mauricio González Angulo, el día de hoy estamos movilizándonos que es el inicio porque no vamos a hacer hasta que de una vez por todas ese decreto supremo se anule. Así también Andrés Mamani dio a conocer que unos 9.000 pobladores de diversos pueblos jóvenes de la ciudad podrían perder sus viviendas debido a que accedieron a créditos del ex banco de materiales y que debían en promedio 100 soles y que ahora se les pretende cobrar hasta 600 soles, monto que es impagable porque se trata de pobladores de extrema pobreza. En razón de que mire usted, hay pobladores de extrema pobreza que debían 100 soles hoy y se les quiere como 600 soles, entonces es impagable, esta suma es impagable y a todos los pobladores, en algunos casos se han desactivado los contratos, entonces por eso nosotros no aceptamos y el día de hoy estamos movilizando por eso, rechazando. ¿Cuántos pobladores son que están en riesgo? Alrededor de 9.000 personas. ¿En Arequipa? En Arequipa y en Tola, Macrosur. ¿Qué medidas van a tomar ustedes en caso no se resuelva esto? Vamos a continuar haciendo una serie de acciones. ¿Como cuáles? Vamos a hacer otra movilización, de repente un viaje a la ciudad de Lima, hemos solicitado audiencia, pero eso ya se determinará próximamente. Los pobladores afiliados a la UPA llegaron en marcha de protesta hasta la sede de la gobernación, donde hicieron entrega de un memorial a fin de que sea tramitado ante las autoridades competentes. Mientras tanto amenazan con una marcha de sacrificio hasta la ciudad de Lima, si no son escuchados. ¡Fuera, unida, 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 unida!